Sí, aunque no os acordéis de ellos, siguen ahí, los sindicalistas, los liberados de los trabajos, los que miran por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Eso sí, si no gobierna la izquierda, que los tiene a sueldo. ¿Sabéis cuándo fue la última huelga general en España? La última huelga general en España ocurrió el 29 de marzo de 2012. Fue convocada por los sindicatos, comisiones obreras y UGT, Unión General de Trabajadores, en protesta contra la reforma laboral impuesta por el gobierno del Partido Popular. Pero no vamos a meternos con ellos, estarán ocupados en cosas más serias. Nuestra secretaria de la mesa, Eli, la mesa ha decidido cortar aquí la sesión de esta tarde, continuar mañana... ¡Momentito, momentito, momentito! ¡Momento! Continuar mañana a partir de las 9 de la mañana en punto. En punto. Otra cosita, por favor, por favor. Me pasan una nota diciendo que en vuestras mochilas teníais una tarjetita de una discoteca, ¿no? De la discoteca Bilindo, discoteca Bilindo que está creo que en el parque de María Luisa. Que sepáis que esa tarjeta no solo es válida para la primera copa gratis, sino todas son gratis la primera noche y la segunda, para quien pueda interesar. Y dicho esto, repito, que mañana aquí a las 9 de la mañana en punto. Lo que yo decía, cosas mucho más serias, como emborracharse a costa de los trabajadores. Una copa, no, eso no es nada. Dos copas, no, mejor todas las copas gratis. Una noche? No, las dos mejor, que no falte de nada. Gratis, dice el sinvergüenza, gratis para ustedes, eso lo paga los trabajadores y trabajadoras. Los que tienen que trabajar todos los días, para que ustedes se peguen dos días de fiesta con barra libre, se os tenía que caer la cara de vergüenza, si tuvierais vergüenza. Que lo dudo. Ya saben el dicho, el listo vive del tonto y el tonto de su trabajo. Y esta gentusa son muy listos. Música 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 Música